Vamos a irnos con Sofía Ventimilla en esta parte de nuestro noticiero de la comunidad. Ella está en la plena avenida de Naciones Unidas. Vamos a hablar con Sofía de un tema que realmente nos concierne a todos, bajarle el acoso. Así que, Sofía, buen día. A ver, cuéntanos un poquito. La colectividad está unida, ¿de qué se trata? Roberto, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Así es, a lo largo de este año de implementación se han recibido con esta campaña de bajarle al acoso alrededor de 2.000 denuncias, de las cuales varias han sido judicializadas. El objetivo de esta vez es porlocar la información a través de estos pasos elevados para que así la ciudadanía pueda saber a qué número se puede contactar y poder entregar información que sea pertinente y así poder evitar estas lamentables situaciones que en especial se sufren en los espacios públicos y en el transporte público. Vamos a hablar con María Fernanda Pacheco, quien es la presidenta de la Unidad Perdonato San José, porque también este objetivo es expandir a otras instancias, por ejemplo, las municipales. Claro que sí. Bueno, una vez que nos hemos empoderado del espacio público y que hemos dado a conocer esta estrategia, también hemos comenzado a utilizar a partir del pasado miércoles la estrategia para reportar cualquier situación de acoso laboral. Lamentablemente, las estadísticas de acoso laboral son tan altas como cualquier otro tipo de acoso y queremos modificar estos números justamente dándole ejemplo desde el municipio de Quito. La alcaldía del distrito metropolitano va a ser un espacio libre de acoso. Estamos trabajando para que justamente no solo atender puertas afuera de la administración, es decir, en el espacio público con baja del acoso, sino también puertas adentro para sentar el ejemplo a otras instituciones, no solo públicas, sino también a la empresa privada. El esquema es igualito a Bájale al Acoso, un mensaje gratuito al 63-67. Lo único que varía es el uso de la palabra acoso-trabajo. De nuevo, lo que queremos es sentar un ejemplo a través de esto para otras instituciones y que toda la ciudad se concientice sobre espacios libres de acoso y de violencia. ¿Esta iniciativa, además de sentar un ejemplo, no es porque se ha presentado algún tipo de denuncia de acoso dentro de las instancias municipales? Bueno, nosotros no hemos tenido ningún tipo de reporte, pero consideramos que es importante transmitir este concepto también para que los funcionarios lo apliquen puertas adentro de sus hogares, que conozcan que el acoso y la violencia no va a ser permitido en ninguna situación de la ciudad. Y por eso, como decía, que la alcaldía, que toda la corporación municipal sea el mejor ejemplo de ello. Le agradecemos muchísimo. Entonces, ya saben, a través de un mensaje de texto al 6367, ustedes pueden denunciar el tema del acoso, si es que lamentablemente se da. Ya han habido más de 17 sentencias ejecutoriadas, de un total de estas cerca de 2.000 denuncias en el tema de acoso en el distrito metropolitano. Así que tómenlo en cuenta y la información también va a estar desplegada en todos los pasos elevados de la ciudad.